Uy, tengo la C5, la camioneta más hermosa del mundo. La verdad es que me gustó muchísimo. Desde que la vi, me gustó demasiado. Me fui de viaje a la playa con mis dos mascotas y mi esposo. Tiene un espacio increíble. Me gustó mucho por su espacio, porque caben perfectamente mis dos perros, que son muy grandes. Mucha comodidad en la parte de adelante. La cajuela, pudimos llevar todo. Fue una experiencia muy bonita. Y teníamos mucho espacio, que es lo que más me gusta en un carro. En cuanto a tecnología, espacio, combustible. La verdad es que es una de las mejores decisiones que podrían tomar. La verdad es que me han tratado muy bien. Todas mis dudas las han solucionado. Y esa parte me ha gustado muchísimo, porque después llegas a una agencia y después de que compraste ya no te hacen el mismo caso, como cuando vas a hacer tu primer trámite. Y esa es una de las experiencias que mejor he tenido en esta agencia, su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!